Siento que el nivel de IQ, o sea, mide como el nivel de inteligencia de una persona, ¿no? Realmente como, es más que nada, podría ser, ¿cómo? Pero o sea, ¿qué mide en sí, pues? Creo que puede ser qué tanto ve tu cerebro como otras opciones, como la manera de resolver los problemas, o sea, qué tan astuto eres para buscar soluciones para encontrarlas, ¿no? ¿Qué tan inteligente eres? Pero yo creo que, en fin de cuentas, realmente el IQ no mide realmente qué tan inteligente es una persona, porque creo que hay gente que a lo mejor no es muy buena para resolver ecuaciones, pero que es muy astuta. Pero el IQ entra en ecuaciones, o sea... Nunca me he hecho una prueba de IQ. El examen de IQ, no sé, no creo que vengan ecuaciones así en plan. No, no vienen ecuaciones, pero vienen muchos problemas como, no sé, he visto algunos como exámenes. Es de las florecitas, ¿no? Ajá, o sea, que... Si dos florecitas rojas... Encaja estas piezas de tal manera que forman, no sé qué. Entonces siento que ven cómo tu cerebro se desarrolla. Nunca he hecho una prueba de IQ, pero sí no creo que un IQ mida qué tan capaz es una persona un examen de IQ. Siento que no mide la astucia ni el talento que tiene la gente. Hay gente que dice, ah, yo tengo un IQ más grande que el de Einstein, pero es gente que es muy mala incluso para socializar, por poner un ejemplo. Entonces, ah, entonces ¿quién es más inteligente? El que sabe cómo resolver, el que capta así las ecuaciones o la persona que sabe cómo convencer a toda una masa de gente. Entonces siento que ahí es un gran debate, ¿no? ¿Quién es más inteligente o quién vale más o quién es más astuto? Es que ponerle etiqueta a la inteligencia yo creo que es partir desde un punto de vista que no... Creer que puedes medir a la gente por cómo resuelve un problema, creo que eso es muy... Elitista. No diré que elitista, sino que es muy poco eficaz, muy poco confiable. Pues yo creo que si lo ves desde el lado educativo, sí es elitista, o sea, ando sincero. O sea, si le pones una calificación a una persona que va a estar como que impregnada en su manera de vivir. Es como que tú sacas puros dieces, ok, tú sí eres inteligente y tienes un buen icu. Exacto. Pero si no sacas dieces, pues es como... Pues es algo que se habla mucho, ¿no? Es algo que se habla mucho porque dices, ah, o sea, mi hijo saca un 6 de matemáticas, pero se aprende toda una pieza de piano en 5 minutos. Ajá. Entonces dices, ah, uno cree que el inteligente es el que saca 10, pero pues ponlo a tocar un piano y no vas a ver tanto cómo sabe el que sacó 6. Entonces es como, ok, entonces, ¿cómo medimos quién es tonto o quién es inteligente? O sea, siento que son muchas cosas que tienen que tomarse de prueba. ¿Cómo medimos quién es tonto? A pesar yo creo que nadie es tonto, o sea... Exacto. Pero creo que así se ve, se ve como, ah, la gente que tiene un bajo IQ es tonta. Siento que mucha gente así lo toma, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando pues realmente no es así. Creo que no hay una manera de medirla. Cada quien tiene capacidades diferentes. Creo que no hay una manera de medir la inteligencia. Probablemente hay maneras de medir cómo nuestro cerebro reacciona ante ciertos problemas. Situaciones. Matemáticos y ciertos problemas de sociedad, pero como tal no creo que sea posible medirlos.